En esta actualización de Fortnite, vine a confirmar lo que yo les he comentado a ustedes. Si tú has seguido los videos que he publicado de Fortnite, te he comentado en ellos que Fortnite está mal programado, está mal eficientado. Ahora, con esta actualización, cuando han pulido más el software y han eficientado mal los recursos, resulta que Fortnite va a poder ser ejecutado en procesadores Snapdragon 710 y en Snapdragon 670. Así que como puedes darte cuenta, te sugiero que continues en el canal, sé de lo que estoy hablando. Así que a continuación, voy a describirte cuáles son las ventajas de esta nueva actualización de Fortnite. La actualización de Fortnite B.7.10 tiene las siguientes ventajas. Tiene opción de 60 frames por segundo para la iPad Pro de segunda generación, la de 10 pulgadas y media y las de 12.9 pulgadas. Se ha habilitado la compatibilidad con procesadores Snapdragon 710, que son el Samsung A8S, Xiaomi Mi 8 SE, Nokia 8.1, Oppo R17 Pro. Se ha habilitado la compatibilidad con procesadores Snapdragon 670 en smartphones disponibles como el Oppo R17 y el Vivo Z3. Se ha habilitado también la compatibilidad con el Samsung A9. Ahora, la pestaña de ajustes del HUD es visible para todos los jugadores en un smartphone. Se han actualizado los íconos para que se vean mejor en la nieve. Se ha movido el botón de salir de vehículo a otro lugar. Es una excelente noticia esta nueva actualización de Fortnite. Así, puedes apreciar que muy pronto muchos smartphones de gama media tendrán disponibilidad con Fortnite. Y así, no habrá tanto problema ni habrá un sesgo en que solamente en smartphones de gama alta se puede ejecutar este grandioso juego. Así que, próximamente estará disponible en más smartphones de gama media. Recuerda que debes descargarlo del instalador oficial de Epic Games, que lo encuentras en su web oficial. Ya que debes recordar que este grandioso juego no está disponible en la tienda virtual de Google Play. Gracias por tu atención y tiempo a este video. ¡Hasta pronto!